¡Aquí está el ronco, una gran calcilla! Yo soy Emeyerio, el aventurero, y toda la gente lo sabe muy bien. Soy presumido, soy hombre valiente, pues vengo de raza de mucho poder. Volando valletes, sembrando la tierra, caen de mi rostro valdes de sudor. Soy el que recojo mejores cosechas, yo soy premio Nobel como agricultor. Bueno, yo tener seguridad, no todavía, pero me dolería mucho dejar este país, Costa Rica, ser un país maravilloso, bellísimo. Solo la naturaleza, ambiente tropical, pero primero están los negocios. Si tengo que irme con todo el dolor del alma, pues yo una tarde aviso para que sea reservación. Solamente primera clase, yo no quiero andar ahí atrás, revuelto con todo el mundo, porque yo iré en primera clase, o sea, first class. ¿Ok? Bueno, ok, yo llamar. ¿Está bien? Me tiré, me tiré, me tiré costarricense, trabajé, campesina, pero estuve en Estados Unidos y trabajé en Europa también, en España. Me llamaron, entonces... ¿Ese que soy idioma, no entender? No entender nada. ¿Hablar español? Sí. Bueno, hablar español es... Spanish, ok. Yo soy como Costa Rica, sense. Este es un gringo más... es un... es un inglés más... ¿Ese es un gallopinto? Más domesticado. ¿Domesticado? Ok, ok. ¿En qué puedo servirle yo? Me contaron que usted... usted necesitaba un trabajador aquí. Debo hacerle... voy a hablarle en español, de verdad, entender bien. Sí. Mi nombre es Emeterio. Ah, Emeterio. Lo que le estaba contando es que yo estuve en Estados Unidos, trabajando donde Marco Obama. ¿El presidente Obama? Sí, presidente Obama de Jardinero. De Jardinero. Sí, estuve en los Loqueceles también. Lo que fue el... lo que fue el ser conocido mío, amigos. Sí, sí, sí. Por ahí viene la cosa. Por ahí viene la cosa. Yo estuve ahí, entonces me contaron que usted estaba viviendo aquí. Y entonces ahora también en España, en España, en España, me llamó el rey Juan Carlos, perdón. Juan Carlos, Juan Carlos, sí. Pero no puedo. Yo amo... Hablarle más... Perdón, es que... Sí, sí, no, yo... Mi idiomático es así, ya que me ha ido mucho. Ah, que ha vivido mucho tiempo fuera del país. Fuera, para allá lo español no me cuesta. Oiga, yo quiero recordar, porque yo he disfrutado tanto la vida. Y he trabajado con tanta gente importante y todo eso, que ya a mí no me interesa eso, ¿verdad? Sí, pero... Yo quiero como recordar o saber lo que se siente ser campesino. Sí. Trabajar en el campo. Volver a la tierra. Sí, ser campesino, estar en el campo valga la reducinda, ¿verdad? ¿Cómo ser reducinda? Bueno, es... Cuidado con el cuchillo, hombre. Entonces, yo un día lo vine a buscar a usted. Entonces, no estaba usted. Entonces, yo me puse a andar ahí y yo soy amante de los animales. Yo, si algo detesto, es la persona que anda en la montaña matándolo en el bosque, matando los animalitos. Un tipecuinte, matar un venado, porque hay que cuidar la flora y la juana, ¿verdad? Fauna, fauna. La fauna no me gusta a mí, porque yo acá uno poco veo tele. Fauna, fauna, todo tipo de animales que habitan en el bosque. Bueno, así, entonces, estaba viendo de los animales muy lindos que tiene ahí ustedes, gallinas. Pero si algo me ha gustado, porque tengo un perro que se llama Carbonatro, ¿verdad? Ah, sí. Lástima que no vino conmigo, porque se ha dado ocasión. Una perra muy linda que vi ahí, es suya. Me contaron, ¡y me enamoré de esa perra! Ah, no, esa es mi adoración. ¡Qué perra amarillita! Lindísima, es bellísima. Y eso fue lo que dije yo. Yo, para estar aparte de esa perra, me gustaría trabajar aquí. Porque, ojalá que el trabajo me doy sea echarle comer y cuidar y le llevar a donde el veterinario y todo eso, ¿verdad? Yo ahora estoy preocupado, porque si tengo que hacer un viaje a Europa, no saber con quién dejar a ese pobre animal. Sí, bueno, si tengo vía, yo, usted puede hacer recomendaciones, si quiere, yo hasta la puedo cuidar. Claro. Pero usted me haría el trabajo en lo durito ahí. Vea, yo veo que está un poco montado ahí abajo. Sí, sí, hay muchas cosas que hacer. Y como le digo, yo quiero sentir, primero, para bajar en esta chimba, ¿verdad? Bueno, sería bueno. Y llevar un ejercicio, ¿verdad? Sí. Y después, esto no me interesa mucho. Y si usted se va, esto le queda. Hotel Monte Campana se llama esto. Monte Campana, ya. Muy lindo este negocio. Sí, sí, yo. Ahora veo que tienen eso de... Que estignan y todo eso. Aventuras, aventuras. Aventuras, sí, que estignan y todo eso aquí. Entonces, muchas gracias por darme la oportunidad. Si quiere ahora puede llegar para que vea un peor trabajando, ¿verdad? No, pues ya, me gustaría. Yo soy buen pagador, yo le pago a pagar bien. No se preocupe, eso no me interesa a mí. La plata no me interesa. No le interesa. Yo lo que quiero es trabajar, muchas gracias. Bueno, bueno, que le vaya bien. Póngase entonces a trabajar. Ay, Pau, qué pereza. Deberíamos de salir, esto es salvo. Ay, sí, nada más, ya termino el almuerzo. Sí. Este, terminamos de limpiar la casita y nos vamos a algún lado, por lo menos a tomar café. Sí, hoy en la tarde está muy bonita. Sí, hoy en la tarde está muy bonita. Puro día, Emeterio. Sí, nosotros estamos aquí. ¿Y usted qué me cuenta? Que está trabajando. No será de sus bromas. ¿Qué? ¿En serio? No, no le puedo creer. ¿En serio? En el Hotel Montecampana. ¿Y usted qué está haciendo ahí, Emeterio? Que cómo está, Pau? Ah, sí, Pau está excelente aquí en la casita, así, limpiando. Que le manda saludos. Ah, sí, yo le digo, yo le digo. Ajá. ¿En serio, Em? Que nos invitas a ir a Montecampana. Sí, claro que sí. Nosotras encantadas, ya que íbamos a salir. Bueno, ahí le vamos a llegar. Y mucha suerte en el trabajo. Cuídelo, ¿verdad? Porque ahora la situación está muy difícil. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Ajá, yo le digo a Paola. Sí, Emeterio, yo sé que usted la quiere mucho. Sí, sí. No, Paola no tiene novio. Ay, qué lindo. ¿Qué la viste? Ay. No, esos son cuentos de la gente. Bueno, bueno, Em, chao. Ahorita le llego, sí, sí. Bueno, 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 sí. Que Dios me lo acompañe. Chao, chao, chao. ¿Cómo? ¿Cómo es eso que está ahí en Montecampana? Que está trabajando en Montecampana. ¿Y haciendo qué? Sí. Que es que para un gringo que tiene plata. Bueno, el gerente no creo, ¿verdad? Que esté trabajando él. No, no, yo también. Ay, me extraña, es que está mentiroso. No. Eso es cierto. Pero podemos, ay, en la comidita. Bueno, al rato, sí, al rato, porque le da como está la situación, Montecampana. Bueno, sí. Vean, él yo lo estimo, porque yo le tengo cariño. ¿Sabe qué podemos hacer? ¿Qué? Preparar el almuercito, se lo llevamos, eso le va a agradar. Le llevamos un gallito bien rico, sí, un gallito bien rico. Bueno, pásenle el pañuelito para listarle la almuercita. Sí, vamos a listarle. Yo voy a sacar aquí las cucharitas. ¿Qué pasa de la almuerza de aquí? Para envolver el almuerzo. ¿Dónde pusiste ese para poner el cafecito? No, no, no. Pau, ese gringo debe tener plata, ¿verdad? La buchaca es. La buchaca es. La buchaca es. Vea, a mí me contaron que ese gringo mantenía la buchaca, o sea, ellos no lo guardan en el banco, sino la buchaca, si la plata es en la guardan acá. ¿Sabe qué? Bueno, yo como un gringo así. Sí, sí me caso. Sí, bueno, yo también. Sí, yo también. Yo estoy sin novia de ir a dejar el almuercito de meter y no estoy mal. Capacito, vamos con el gringo. Bueno, aquí sale una tuerda, ¿verdad? Sí, vamos. Con ese que tiene tanta plata, yo sí me caso, chiquillo. Y claro, y que no. Sí, claro. Porque yo me perdió un miserioso y no tiene plata. Ay, qué celoso, qué cansado con eso. No entiende. No entiende, no entiende. O sea, él sabe que yo a él lo quiero mucho, pero solo se larme, de Dios mío. No, no, no. Bueno, entonces nos vamos y capaz que es un gringo, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos. Hay que ir a conocerlo. Claro, nos vamos. Guardemos el chico por aquí y nos vamos. Y si vamos, pues mira, quiero ir a pasar ahí la tarde. ¡Aquí está el chico por aquí y nos va a pasar ahí la tarde. Aquí está el chico por aquí y nos va a pasar ahí la tarde. Para la mujer hermosa que quiere lucir bonita, visite Casa Juanita en Barba de Heredia. Te esperamos. Tecni Gibson, puertas, molduras, playbook, grifería, guay, tablilla PVC, gypsum acústico, gypsum para exteriores e interiores. Loza, la mejor atención, el mejor servicio. Tecni Gibson, en San Francisco de Dos Ríos. Teléfono 2272-0265. Tecni Gibson, la mejor calidad al mejor precio. Llámenos, 2272-0265. Las madres son sabias. Recuerdo cuando mamá me decía, veanme Terito, la única forma que el dinero cada día crezca más es comprando un terreno. Y tenía toda la razón. Ahora con la gran oportunidad que tenemos con Ecoquintas, en la bella zona de la fortuna de San Carlos, con vista al volcán Arenal, sin prima, sin fiador, solo con la fotocopia de la cédula y la primera mensualidad, usted pasa a ser el dueño de una hermosa quinta, que solo Ecoquinta se la ofrece. Llame de una vez al 2481-0101 y cuéntela a todo mundo. Costa Rica Sky Adventures En la falda del volcán Arenal, en la fortuna de San Carlos, en el castillo, rodeado de naturaleza pura. Viva la mejor aventura, teleférico, canopy y puentes colgantes. Costa Rica Sky Adventures 2479-4100 2479-4102 Yo no creo, si le dijeron que estaba trabajando en este lugar tan bonito, que lindo, chiquilla está aquí. Pero es demasiado bonito, vea, fijo ni esté trabajando, porque aquí está entrenado. Vea, yo, vamos a buscarlo y les voy a comprobar que es un vago. ¿Tiene que dejar al gringo mal? Ay, todo el tiempo, ustedes lo conocen, ya saben cómo es. Él siempre, siempre hace eso. Y nosotros aquí de Alcahuetas con el almuerzo. Chiquita, shh, shh, vean lo que le dice el vagabundo. ¿Vean lo que le dije? Tiene razón usted, ni vergüenza le dar. Pero, shh, que no nos escuche este vagabundo. Vale que ni fresco le trajimos, porque más fresco que el meterio, imposible. Yo sabía que el que va a estar trabajando toda la vida es lo mismo. Llévele usted el almuercito, por dicha ni fresco, porque como usted lo dijo, más fresco que él no hay. No vamos a cagüetear más ahí, meterlo. No, no, eso es una sinvergüenza. Creímos en él, creímos en él, pero ahí usted está. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué tal? Muy bien usted. Qué bárbaro, usted es como una máquina para volar cuchillos. No había estado alertito, porque todo aquel vagabundo lo hice, que dijo usted que duraba como ocho días. ¿Sí? ¿Ya lo terminé? ¿Cómo? ¿Ya terminó? ¿Ya lo terminé? No. Me agarré con una culebra. Viera, qué bricio más bravo. A mí no me gusta maltratar los animales, va, pero ahí me va a pecar. ¿Pero qué, terciopelo o toboba? ¿Toboba? ¿Toboba? Ah. Y se me vino otra, aquí le dice, no, cara, así, taja, me tiró, carácter, así. Así, bueno. ¿Cómo va todo bien? Bien, bien, bien. Yo, lamentablemente, tengo que dar una noticia. ¿Me va a echar? No, me voy para Europa, nuevamente tengo que ir a Europa. ¿Ya de viaje? De viaje, yo creo que yo aquí, no sé, es muy difícil que todo haya que... Pero no bendigo esto. Perdón, perdón. No, esto prácticamente usted se queda como si fuera el dueño. ¿Yo? Sí. ¿Trabajando es lo mismo aquí? Eh, no, eh, pues en todo, hasta algún día, pues eso. Porque yo sé que usted merece algo mucho mejor que estar volando cuchillos. No, es que, como le dije a usted, yo, yo vuelo cuchillo no porque ocupo, sino por un joven, por toda la panza. Porque, de verdad, como le dije yo, cuando estaba donde Obama, me prestaba la bestia esa, la limusina que tenía él, y yo andando de lujo y todo eso. Sí, sí, sí. Y yo digo, algún día yo quiero sentir lo que siente el campesino trabajando, ¿verdad? Sí, claro. Y le agradezco mucho por mi oportunidad. Va a ser difícil bajar esa panza, pero... Crea que lo voy a cuidar bien. Pero usted va a quedar con un buen premio. La buchaca se la voy a regalar a usted. La buchaca. ¿Qué le parece? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, no se ponga triste, más bien eso es para que esté contento. Nos vemos algún día. Hola, Metério, ¿cómo está? ¿Qué le pasa? No, 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 no estoy llorando por ese viejo que se va. Estoy llorando de ver un ángel tan lindo como es usted y saber que tiene novio, ¿verdad? Vea, yo le traje almuerzo. Bueno, yo y las chiquillas. ¿Ah, sí? Sí, ahí andamos todos, lo andábamos buscando. ¿Ah, sí? Yo estoy trabajando aquí. Sí, nos contaron. Estoy trabajando. Ajá, nos contaron, entonces vamos a ver. Yo que me dejaron la buchaca. Sí, estaba escuchando. ¿Y cómo es eso? Cuénteme. Bueno, no, 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 no. Este va muy linda, ¿verdad? Muchas gracias. Que yo me la acompañe y los angelitos me la cuiden. Está bien, yo voy a buscar a las chiquillas, está bien. Ahí lo veo. Ahí está Diego, dígale que muchas gracias. Ok. Dígale, Metério está guapa, ahí estamos trabajando, cansadísimo. Como siempre, como siempre. Vamos a hablar aquí para ver el chorro de sudor y todo eso. Y llegó el gringo, el millonario, y le dejó la buchaca a él, ¿verdad? Usted no se preocupe que yo les cuento todo, todo. Está bien. Que Dios me la acompañe ya que yo no puedo, ¿verdad? Ah, bueno, Metério, lo veo ahora. ¿Qué cosas hace Dios con la buchaca? Chiquillas, ay, vean, vean, viene Kimberly que nos viene a contar. Están haciendo soquillas. Vieras todo lo que pasó. Ustedes no me lo van a creer. Cuenta. Echar a Metério. Fijo. No, no, no. Bueno, al principio Metério estaba ahí, bien echado, descansando. Ajá. Y en eso viene el gringo y del susto se levantó. ¡Ah! No puede. ¿Cómo? ¿No lo encontró dormiendo? No, no, ese tiene una suerte. ¿Qué? No. Se levantó a refirme. Ajá, te tiene suerte. Claro, pero eso no es lo mejor. Ustedes no saben qué es lo que pasó. Bueno, yo estaba escuchando, ¿verdad? Ajá. Yo estaba poniendo atención. Y el gringo, el millonario, llegó y le dijo que me voy para Europa a hacer negocios o algo así. Y le dijo que le iba a dejar toda la buchaca. ¿Toda la buchaca? ¿Cómo? ¿Cómo? No. ¿La buchaca? La buchaca. Ah, no, ahora inteligente soy yo. Yo creo, chiquillos, que ya voy a tener novio. Yo creo que estoy fabuloso. Claro, y como me cuento la clave, cuento usted, desde siempre, conquistarlos no es nada difícil. Es más, vamos a darnos una vuelta, a ver si no lo topamos y a ver si empezamos la conquista. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Uy, qué emoción. No, yo ahora soy más inteligente. Usted sabe el amor. Claro. Que el amor hoy en día. Sí, claro que sí. Usted puede ser la dueña de todo. No, Pau, además de que esas oportunidades no se presentan todos los días. No, y mi corazón ahora es muy grande. Ay, claro. Pero vamos a buscar, se lo encontramos, porque de ahí ahora el amor prilla. Sí, sí. Vea, vea. Ahí está, vamos. Hay que tratar muy bien, ¿verdad? Obvio, claro, claro. Con amor. Con amor. Con amor. Con amor. Hola, ¿qué sé yo? Hola, ¿qué sé yo? Hola, ¿qué sé yo? Las vamos a ir buscando por todos lados. Ay, ¿cómo me he leído? Bien. ¿Qué, chiquilla? Ya está la... Dios, yo le traje a Pau. El abuelito, mira que es rico. Estaba rico. Ay, yo lo preparé. Lo hicimos especialmente para usted. A nuestra amiga le encanta la serenata si ella venía aquí. No, a propósito de la que venía, guardé el cuchillo y... Que lo tenía, voy a guardar el cuchillo y me traje la guitarra. Porque yo también, y aparte que soy buen trabajador, traigo siempre con la guitarrita, ¿no? Claro, qué bien. Usted trabaja mucho. Usted trabaja mucho. ¿Le gusta la música? Mucho. Usted le encantaría una canción. Voy a cantar una canción que precisamente es cuando uno, un corazón está marchitado, ¿verdad? Como una lechuga cuando le calienta el sol y mucho y la marchita, ¿verdad? Lo que llaman un amor, eh, trastólogo, trastólogo no, es plateado, es un amor plateado. Que uno siente que uno ama a una mujer y que en ella no lo recuerda a uno. Ah, platón, platónico. No es lo mismo, es platónico, ¿no? Es platónico, sí. Ay, sentémonos aquí a escuchar la canción, claro. Claro, estamos emocionados. Acomodémonos en las graditas, sí, 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 de acuerdo. Siéntese en el estuche. Ay, no se preocupen, nosotros todos lo acomodamos. ¿Y los novios de ustedes ahí andan? Sí, por ahí andan. Bueno, Pau, ¿no tiene novia? Pau, ¿no tiene novia? Bueno, este, puede ser que ya no sea soltera, ¿verdad? Se roba la otra en mi cama. Ah, ahora sale él, ¿no? Pero tal vez ya está bien. Una cancioncita es la conquista. Oigan, que acá dijo Manírez. Vamos a escucharlo. Ok. Amor imposible, yo siento, muy dentro del alma. Amor imposible, yo siento, el mirar de esos ojos. Y quiero que sepas que vivo por tu amor sin calma. Tenré que vivir esta pena sin decirte nada Paulita, con esas miradas me tienes ya preso No puedo decir que te adoro por mi condición Tenré que vivir esta pena sin decirte nada Te quiero, Paulita, te quiero con el corazón ¡Ay, qué bien! ¡Preciosa! ¡Qué bien! ¡Me encanta! Lo tenía que esconder usted, es una pasión por el canto De un compositor zancarleño, paulino, muy bonita Preciosa, ¿estás escuchando hablar de ese compositor? Me parece que estoy en un jardín que yo soy el avejón Que ando volando y encima de las flores lindas Como todas las flores Que se arrulla y que se actúe en un contorno amoroso Que se adapte al mismo nivel O, claro, que un corazón lo deprime Y que lo mismo lo adapta a los más altos niveles Sí, 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 me tiene dos o tres Entendé, claro, claro, claro Qué lindo como habla usted Que habla tan bonita, tan romántico Para decir las cosas Claro Es que para la mujer uno tiene que ser romántico, ¿verdad? Sí, sí, eso es muy importante Sí, claro Paulita, ve una cosa Cuénteme, cuénteme, vuélvase Esta mujer, me voy a contarle Paulita, ha sido siempre mi adoración Pero ya uno está chacoso, como dicen, viejón Y ya, yo vuelvo a ver Ay, ¿quién dice que eso tiene algo que ver? Además, para el amor no importa Lo que cuenta es el corazoncito Es, es, es No, pero ella no me quiere ¿Cómo? ¿Quién dice que no? Se lo ha preguntado Lo ha rogado Le falta conquistar Me serio, lo que ha pasado Es que usted siempre anda metiéndose en tortas y problemas Entonces yo me siento un poco desilusionada Pero ya ahora yo veo que usted es un hombre serio Entonces uno cambia de forma de pensar Es que hay cuentos de la gente Cuando lo venga uno, la gente es chismorióloga No, chismosa Chismosa Y le gusta andar con la lengua larga Bueno, eso sí tiene razón Y por envidia Porque yo soy un hombre apetecido para las mujeres, ¿verdad? Que uno, gracias a Dios Yo digo a veces Uno no es nada peor Pero uno no es eso No, para nada Está muy bien Y todo eso Claro Como que él dice pacadón Como que él dice pacadón Como que él dice pacadón Como que él dice Sazón Lo que llaman sazón al corte, ¿verdad? Bien, bien O sea, como un ayote cuando le entra la huya Que está punta de caramelo Y está como para ser la mejor La más deliciosa miel Claro Y el dice el paladar y todas las venas circulares de una mujer Y llegan al corazón ¿Va qué lindo? ¡Ay, qué puesta! O sea, Dios resultó puesta también En materia de lo que usted no sabe Si tú me amaras como te amo Emi, ¿por qué no nos cuentas una historia? Y llegaras al más contorno de mi vida Sabrías, Paola Que mi corazón está flechado ¡Ay! Con dos agujonazos que han matado Y han rompido todos mis sentimientos, ¿verdad? Pero te quiero ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Qué lindo! Yo quiero decirme No, pero no llores La cosa Delante de esta mujer Que me adoro Por usted Ha sido sincero siempre Yo sé que usted no me quiere Ni nada de eso ¡No, sí lo quiero mucho! Pero mis sentimientos Mis sentimientos Han sido Para llevar a usted Para ser mi esposa, ¿verdad? Y usted siempre Viviendo cosas así Usted me aceptaría Lo digo de antes a estas muchachas De todas ellas Me aceptaría como Como su Futuro Marido Mejor dicho ¡Claro que sí! Todo legalmente Claro, legalmente Como tiene que ser Como Dios manda Casado delante Los ojos de Dios Eso sí, ¿verdad? El problema Es que por el momento No tengo casa Ah, pero no se preocupe Usted puede ir a mi casa Eso sí, ¿verdad? Se duerme en un cuartito Yo en otro Hasta que nos casemos Con anillita en mano Como que yo me vaya Y ya, ya vi Ahí, mi casa Sí, claro Por supuesto De por sí Usted es un hombre trabajador Y mientras usted Usted va a salir adelante Y todo Usted puede colaborar Yo he estado con la decoración Exacto, sí, claro Esto es el amor sincero ¿Verdad? De una mujer De una mujer Desinteresada Usted nos puede llevar Con la comidita Así, con la comidita ¿Quiere hacer? ¿Qué te preocupes? Voy a hacer Ya lo tengo todo pensado Con la ropita Buscar el vestido de novia Pues se casan Es lo que queremos Sí Ya, a verlo feliz Que me queda riquísimo Que ella va a hacer La decoración Y ella me va a ayudar Con la ropa Y listo Oigan Pero no lloré Ay, m, pero no lloré Yo te confié Con todo eso Ay, qué malo Pero yo ahora No se los va a confiar Ahora le confieso Que soy el hombre más feliz Claro Qué bueno Qué bueno Tantas noticias Sonría, sonría Yo quiero que sonría Yo quiero que No, no Sonría Sonría Mejor chore un poquito Tengo un turugú pedón No, no chore Sí, de la felicidad ¿Verdad? Sí, de la felicidad No importa que yo me vaya Y me lleve la ropita Y todo eso No importa Ahí va yo Yo ahí colaboro Ahí con la ayuda Se instala Se instale Ajá Después, ¿verdad? Se te llama Bueno, bueno, bueno Bueno Yo lo espero En la casita ¿Verdad? Bueno Yo, yo Yo llego ahí Entonces Bueno Nosotras nos vamos Porque tenemos que ir a arreglar el cuarto Sí, claro Que él llegue, ¿verdad? Entonces vámonos Bueno, nos vemos Vamos, vamos Bueno, chao Aquí está el ronco Yo soy el mechajero Distribuidora de ropa Casa Juanita Al por mayor y al detalle En Barba de Heredia 150 metros norte De la sucursal De la caja de seguro social Ropa para damas Caballeros y niños Al por mayor y al detalle Además de perfumería fina Artículos para el hogar Casa Juanita Precios increíbles Para la mujer hermosa Que quiere lucir bonita Visite Casa Juanita En Barba de Heredia Te esperamos Tecni Gibson Puertas, molduras, playbook, grifería, guay Tablilla PVC Gipson acústico Gipson para exteriores e interiores Loza La mejor atención El mejor servicio Tecni Gibson En San Francisco de Dos Ríos Teléfono 2272-0265 Tecni Gibson La mejor calidad Al mejor precio Llámenos 2272-0265 Las madres son sabias Recuerdo cuando mamá me decía Vean meterito La única forma que el dinero Cada día crezca más Es comprando un terreno Y tenía toda la razón Ahora con la gran oportunidad Que tenemos con Ecoquintas En la bella zona De la fortuna De San Carlos Con vista al volcán arenal Sin prima Sin fiador Solo con la fotocopia De la cédula Y la primera mensualidad Usted pasa a ser el dueño De una hermosa quinta Que solo Ecoquinta Se la ofrece Llame una vez Al 2481-0101 Y cuéntela a todo el mundo Jejejeje Costa Rica Sky Adventures En la falda del volcán arenal En la fortuna de San Carlos En el castillo Radeado de naturaleza pura Viva la mejor aventura Teleférico Canopy Y puentes colgantes Costa Rica Sky Adventures 2479-4100 2479-4102 Aquí está el ronco De Rocantí Ya vino Muy bien Voy Hola amor Pasa Se te va sorpresa Ya estoy aquí No te va nada mujer ¿Cómo le va? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Vea la sorpresa que le tengo Buenas ¿Estoy viendo? Siéntese Siéntese ¿Cómo estás? Con permiso Le tengo la visita al padre ¡Ay! Pero por Dios Santo ¡Ay! ¡Ay! Cuatro ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Te queremos vivo Te queremos vivo ¡Por Dios! No pasó nada No pasó nada La maleta la maleta la maleta ¿Qué? ¿Qué? Padre, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Perdón que me rías, qué susto me llevé, son de nervios ¡Ay, por Dios! ¿No se ha pegado el susto? Pero está bien, no le pasa nada Pero qué susto nos pega ¿Ya me queda viuda sin casarme? Sí, sí, no Casi me quedo viuda sin casarme Padre, ¿a qué se le de la bolsita? Un poco de alegría antes de empezar Bueno, pues a mí me han invitado a esta casa y yo he hecho la excepción de venir aquí por el cariño que le tengo a Paola Gracias, Paola Generalmente estas cosas no se hacen en las casas pero con el afán de que ustedes formalicen como dice la Santa Iglesia pues aquí estamos Claro Usted, Paola, por ejemplo, usted tiene buenos sentimientos hacia él Ah, claro que sí Sin interés de nada No, yo sé que es muy útil También que tiene que tener amor sincero porque últimamente los matrimonios no duran ni dos meses No, yo voy a pariar Es lo que se hizo yo a ella ¿Y por qué es eso? Por interés, Padre Por interés, qué problema No llores, tranquilo ¿Se le va el sueño a ese hombre o qué es la cosa? Perdónenme la dispensa Perdónenme la dispensa pero es que me parece que estoy soñando No, 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 no A ella siempre, Padre, a ella siempre le he querido ha sido el amor de mi vida y siempre le he rogado ella no creo creer en yo no creo creer y yo siempre digo esta mujer yo me la imagino ordenando la vaca atirando el gogón alistando la comida para el hombre flotándome que yo padezco el refribus y todo eso y que me ponga la botella de agua caliente en los pies que después no pase el reumatismo y todo eso, ¿verdad? y yo le digo qué lindo este era uno calado con una mujer propia, ¿verdad? ya hay otra, ¿verdad? que le pase manteca echa yo por la luz y, perdónenme me estoy emocionado si, si, no te preocupes me harías el favor ¿dónde puedo guardar la valija? la valija la valija la valija ¿es? ¿es? pero un momentico me da lo principal, Padre si, es que es es de que uno tiene cosas que son secretos no me digas que me traes un regalo lo hacemos bueno va a hacer un regalo ajá que lindo detalle no pego un regalo es un algo que uno estima de corazón, ¿verdad? como un amuleto algo así un amuleto, sí un amuleto uy, ¿qué será? ¿y eso qué es? ¿una máscara? esto es un calzonillo ¿un qué? que ha sido un amuleto para yo de este calzoncillo yo quiero que usted sea de algo de costura y le eche unos de mandraditas de aquí porque este calzonillo me le voy a contar una cosa si este calzonillo hablara ajá ay, si mejor quédeme que no hablo no, 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 no que he dicho aquí que no hablo, sí no hablo si este calzonillo hablara diría con este calzonillo hace tres años hace tres años que estabas en el baile de Miguel Anchía ajá en el turno de bajo del guacal claro yo andaba con este calzoncillo ajá de verdad se acuerda el día que baile con usted el cumpleaños de Rita ajá, claro por supuesto yo andaba con este calzoncillo entonces este calzoncillo maestro Duerte y goyense este calzoncillo merece este calzoncillo merece estar en el marquimorio no, no pero estos huequitos es como uno eh, no prefieres que le compre uno mejor no, 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 no no, no se los regalamos vieras que bonitos que ahora no, no, pero no que haja y no se han de poner la valija de veras eh, eh Sara ponga la la valija o la cosa allá sí, claro o allá allá hay carita ahí y no más, sí ay, qué dicha qué amuleto ay, sí, ¿verdad? único único en su especie me pego un turucu a veras de emoción padre, entonces de veras qué dicha que vino y cuál este va a mí una cosa y va a seguir diciendo que me dice los jueves los viernes los sábados y los domingos qué bueno, ¿verdad? pero hay que llevar la limosna como siempre siempre, ¿verdad? sí, hay que aportar siempre con la iglesia, ¿verdad? claro con la abuela tenemos muchas necesidades en la iglesia nosotros ahora, bueno ya yo hablé con usted si tiene campo para ese día para que yo lo llamamos por teléfono ¿verdad? ¿cómo no? sí, ahí hay campo para el marrimona ah, qué bueno qué emoción pero no llores ya estamos felices los sueños se hacen reales en mentiras yo soy muy débil de sentimientos ¿verdad? y tanto he anhelado casarme con una mujer como es Paulita ¿verdad? y todo eso, ¿verdad? que yo digo hasta que como dice uno ya te sabes que a veces yo padejo de la rabadilla de noche me agarra aquí que no aguanto y hasta que puh, ¿verdad? que esta parte y a veces entonces y aquí la nuque la nuque la nuque la nuque la nuque y no puedo dormir toda la noche y dicen entonces yo quiero que déjame lo que hacemos usted una botella de agua caliente y la ponen los pies de Saúl, ¿verdad? porque es palmo es palmo que trae uno de mi juventud bueno, usted me explica porque no sé mucho de eso pero Pablo va a cuidar usted como se debe y yo quiero yo quiero una cosa ¿qué más quieres? algo muy muy importante quiero que veas con el padre ¿verdad? hay que recordar aquello de que lo que Dios une perdón padre que lo que Dios une el hombre no lo puede separar amén para toda la vida amén para toda la vida para toda la vida y la mujer tampoco otra cosa estoy viendo que aquí donde puedo tener una perra ah, usted tiene una perra sí, una perra muy linda ay, qué linda nosotros que nos encanta a ver a ver aquí las cuatro cuidamos a la perrita por eso no hay problema y ustedes vean a que ella sería sí, ella también claro ella va a ser el queque yo voy a encargarle la vestimenta del vestido de todo a que algo bonito todo menos el calzoncillo porque ya está hecho no, claro no, no no me estreso con el calzoncillo pero ya ella tiene zona como dice en verdad sí, claro ay, de mierda caramba y la perra cuéntame ¿cómo se llama la perra? esa perra me la regalo el gringo porque yo estaba trabajando allí el gringo el gringo millonario usted se lo cuenta usted me dijo que me regalaba la 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 no se saca tan duro pero no se saca tan duro el gringo esto yo quiero que me quite porque me quites yo un peor vea muchacha y yo quiero que la... la perra no se la perra es muy bonita el día que estaba ahí después la que me dijo yo le regalo la buchaca la buchaca es la perra la buchaca la buchaca es la perra Sí, ¿por qué? Este, bueno... Claro, ¿me puedes traer la maleta, por favor? Vieras que no hay campo. Aquí, acá arriba. Hay una vecina que tiene 80 años. A ella le encanta remendiar calzones y lavar ropa. ¿Qué le pasa a usted? Esa es la relación de usted. No hay campo, no hay campo. Por favor. Yo le aviso mejor. Lo que sucede es que ustedes sabéis confundido la buchaca con una gran fortuna. Y la buchaca era un animalito que le regalaron. ¿Fue interesada usted? No, no, no. Quiero decirle, Paola, que usted realmente lo que tenía era interés. No, padre, padre. No, padre. Es que yo no estoy preparada. Para frotar de la raíz de la oreja. No, yo no estoy preparada. No, no, sinceramente nosotros creíamos que es que Metere ya estaba trabajando. Y no, sigue siendo el mismo vago de siempre. Todo el tiempo. Hágame el favor. No, le digo yo, es la perra, la buchaca, la perra, ese me mete con un sueño. Por Dios. Lo tengo en cuenta. ¡Aquí está el tronco de la calcilla! ¡Aquí está el tronco de la calcilla! ¡Aquí está el tronco de la calcilla! ¡Volando valletes! ¡Volando valletes, sembrando la tierra! ¡Caen de mi rostro baldes destudos! ¡Soy el que recojo mejores cosechas! ¡Yo soy premio Nobel como agricultor! ¡Volando valletes, sembrando la calcilla! ¡Volando valletes! Gracias.